¿Cómo están? Gusto de saludarles. Vamos a hablar de un libro, pero déjenme decirles algo antes. Cuando uno lee un libro, hay libros que lo entretienen, hay libros que lo fascinan, hay libros que le abren mundo, y hay libros que fascinan, abren mundo, pero duelen. Y este es un libro que duele. Duele verlo, duele revisarlo, duele leer sus distintas... no vamos a decir artículos, sus distintas partes, porque es un todo muy estructurado, que si bien está compuesto por 12, en este caso, autores, de cinco países distintos, de Argentina, de Brasil, de México, de Uruguay y de Chile, uno de ellos además escribe desde la OEA, y todo coordinado y editado por nuestra entrevista de hoy, Marcela Gaete, profesora en la facultad, doctor en educación, magíster en epistemología, pero que se ha volcado en el último tiempo, Marcela, bienvenido, y muchas gracias por darnos estos minutos, y te has volcado a la pedagogía en el encierro, que es lo que duele. Duele el encierro y va implícita la primera pregunta. No, después te la hago. Vamos a que nos cuentes, porque este es un proyecto que tiene una génesis bien particular y que lo hace ser distinto a la simple petición de artículos para armar un libro. Sí. Mira, te cuento, este libro fue pensado mucho antes de que se escribiera, y nace a partir de la constitución de la red chilena de pedagogía en contextos de encierro, que es una red que nace en el 2015, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, y financiada por el proyecto Bicentenario, que tenía nuestra universidad. A partir de allí nosotros nos vamos dando cuenta, dentro de la universidad y con otras personas de Chile, específicamente de la región metropolitana, que este es un tema, como tú dices, que duele, y que tenemos una deuda histórica en la academia, en la formación de profesores. A partir de allí empezamos a generar una serie de sueños comunes. El primero que pensamos que iba a ser el básico, pero no es básico, es visibilizar esto como tema. A partir de allí también nos ganamos unos fondos de la universidad, no menores, que el campus y la facultad siempre nos apoyaban en este proyecto, y nos ganamos el primer seminario internacional de prácticas pedagogía en contextos de encierro. Y allí nosotros invitamos a venir a Chile a todos los autores. Mira. Sí. Y el seminario, si bien duraba tres días, nosotros los invitamos seis días. Entonces tuvimos tres. Y ahí empezaron. Ahí empezaron. Ahí empezaron a conversar, a compartir. Exactamente. A pensar en común. A pensar en común. Entonces hubo con los autores y primero, y con las personas de la red y de la facultad, algunas conversaciones de qué estaba pasando en nuestros países. Yo les dije esta idea de hacer un libro, que fuera un libro de América Latina, mirar un poco nuestros dolores, mirar también lo que estábamos haciendo. Entonces se fue gestando allí el proyecto del libro con estas partes. Bueno, después se fue perfeccionando, pero la idea era hacer una panorámica de América Latina. De repente nosotros pensamos que estamos solos, que es un problema de nuestra legislación solamente. Todos tienen sus cenames y todos tienen sus dolores en esto. Exactamente. Y no es una cuestión de legislaciones particulares. O sea, hay legislaciones que son muy distintas. Países como Uruguay, que es muy distinto al nuestro, pero que en estos temas compartíamos un montón de perspectiva y también de problemática. Entonces así surge el libro. Y da la sensación, porque es muy coherente la sucesión de artículos, y da la sensación de haber revisado largamente varios de ellos. Tú te refieres a una cosa que me dio mucho la atención, cita a Foucault y este paralelo que muchas veces Foucault hace entre la cárcel y la escuela. Pero cuando la cárcel y la escuela es lo mismo, la cosa es brutal. Y eso es lo que está aquí presente. Y un trasfondo más bien cultural de cómo nuestras sociedades, no solo tienen encierros reales, sino que encierros simbólicos que hacen que los sectores más vulnerables, o más vulnerados quizás, es más apropiado decir, no encuentran en la educación ni un camino de movilidad, ni un camino de salida. En ese sentido es que yo te decía que este libro duele revisarlo. Lo que pasa es que hay un tema, hay dos temas que tú planteas. Primero, uno repite mucho en la formación inicial o desde la academia, a Foucault en relación a la cárcel, las similitudes de la cárcel y la escuela. Claro. Pero cuando tú estás en la cárcel, tú te das cuenta que Foucault no estuvo en la cárcel. No es lo mismo, primero, la escuela dentro de una cárcel, con lo que son las lógicas carcelarias. En lo que nuestro país tiene un... Exactamente, bueno, estamos ahí en la criminalización de la juventud, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por otra parte, desde los últimos 10 años, ha habido una toma de conciencia a nivel nacional por la calidad de la educación, ¿verdad? Y esta toma de conciencia de que Chile es un país, bueno, lo dice la OCDE, conscientemente estructurado por clase. Y por lo tanto, tenemos educación de primera categoría, de segunda categoría, es decir, saliendo un cuarto membro de un colegio, uno es lo mismo que otro. Pero por otra parte, tenemos todos que dicen que la educación es la que produce la reinserción social. ¿Por qué esa escuela que criticamos tanto, que no es buena en el afuera, podría hacerlo en el adentro? Entonces, fueron puntos que comenzamos a pensarnos. No solamente que tenemos que tener educación, o tenemos que tener escuela dentro de las cárceles. ¿Qué educación y qué escuela? ¿Vamos a repetir lo mismo que está ocurriendo afuera? ¿Pueden haber las mismas mallas? ¿Pueden los currículos ser parecidos? Pero no es el punto. El punto no tiene que ver con eso. El punto tiene que ver con que el contexto de encierro no es solo un encierro real. Tenemos muchos encierros simbólicos, y yetos sociales, verdaderos yetos sociales. Es decir, chicos que van a una escuela en la periferia, que viven efectivamente, pueden terminar hasta cuarto medio, pero que nunca van a tener las posibilidades de un chico que estudió en otra escuela. Entonces, esta fragmentación social hace que la escuela no esté siendo un instrumento de desarrollo humano, de cambio y justicia social, sino que está reproduciendo las mismas lógicas culturales de los yetos en los que nos encontramos. Y por lo tanto, si bien este libro está centrado en este encierro sólido, diría Bauman, con este encierro con barrotes, pero los jóvenes con los que trabajamos y los adultos con los que trabajamos vienen de otros encierros también, que tú puedes decir, no estaban encerrados, andaban libres. Claro, pero no hay posibilidades. La educación, ni afuera ni adentro, te hace participar socialmente. Y ahí, si uno extrapola esto, te lleva a las construcciones de ciertos modelos de sociedad que te van apreciando. No solo a través, porque otro encierro simbólico es la deuda. Otro encierro simbólico es esa obsesión por llegar a fin de mes, y que no llegue, y que no puede, y que te siente, por lo tanto, que seas prisionero de alguna manera. De un sistema que no puedes romper y delegas libertades. Claro, y también nosotros a veces vemos los encierros simbólicos, a veces de las clases más desposeídas. Pero los encierros simbólicos en los que estamos también nosotros, en que tienes que presentar, no sé, tanta productividad, pasa también en la academia. Entonces, no puedes pensar lo que quieres pensar porque tienes que escribir en un paper, dicen en inglés, en 20 páginas. ¿Y me tiene tres indexados en el semestre o estamos con problemas? Exactamente. Entonces, el tema es que vivimos en una sociedad sitiada, con educación sitiada. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a las cárceles o a los centros de menores, eso te golpea. Te afecta el alma y el cuerpo. Cuestiones que están naturalizadas en la escuela, acá no se naturalizan. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la escuela? Un profesor puede que se haga esa pregunta o no, porque parece claro, tienes que pasar un currículum, tienes que pasar los cursos y tienes que llegar a la universidad o al mundo laboral. Y parece un tubo temporal, ¿está clara? Pero cuando tú llegas acá, ¿cuál es la finalidad de la educación? Porque tú le puedes enseñar más matemática, le puedes enseñar más lenguaje, pueden terminar un cuarto medio con excelentes calificaciones, pero tienes 20 años de condena, por ejemplo. O sales al mundo laboral y no encuentras trabajo por los prejuicios. Entonces, ¿qué sentido tiene la escolaridad? Nosotros a veces nos pasa que no le encontramos mayor sentido, porque tú le puedes entregar herramientas, pero no tienes una sociedad que esté fuera del paradigma de la seguridad. El paradigma de la seguridad lo ha tomado todo. De hecho, Aula Segura es un síntoma de lo que nos está pasando, no solamente en Chile, sino a nivel de América Latina. Está pasando en distintos gobiernos, en distintos países. ¿Cómo estamos extremando el miedo al otro? Y por lo tanto, lo que más nos interesa es nuestra propia seguridad. El miedo es que el otro me pueda quitar lo que yo tengo. Y por lo tanto, establecemos barreras de todo tipo para que el otro no me quite lo que yo tengo. ¿Cómo puedes quebrar esta lógica a través de la educación en contexto de encierro? Hay, decíamos, este libro duele, este libro te golpea, es un cachetazo, te pone de cara a una realidad concreta, que es la, como tú bien lo decías, los que están encerrados, pero te ponen la realidad concreta de cuál es el rol de la educación en ciertos contextos sociales. Y, ¿por dónde le salimos? Por hacer la revolución en una. Sí. Pero, en realidad, ¿cómo encarar desde esta perspectiva, al menos ir mejorando, ir quebrando como esta lógica, para partir en una dirección un poco distinta? Bueno, primero, nosotros no creemos en una pedagogía penitenciaria. Primero. O sea, no existe una pedagogía para personas en contexto de encierro. Sería una exclusión, nuevamente, es decir, habría una educación para ricos, para pobres, para contextos de encierro. Claro. Entonces, acá nosotros no hablamos de educación carcelaria o de pedagogía penitenciaria. Lo que nosotros creemos realmente tiene que ver cómo tú das oportunidades de desarrollo de esa persona en tiempo presente. Los procesos de prisionización son muy fuertes. Si nosotros podemos ponernos en el lugar de una persona que está en una prisión, todo el día, todos los días, con las mismas rutinas, con el maltrato, con todo lo que ocurre dentro de las cárceles que más o menos conocemos. Lo mismo pasa a los chicos que están en los cenames, en los centros. Claro. Entonces, vivir eso todos los días va ahora dando tu subjetividad. ¿Qué es lo que hace la educación? Y lo hace no en sabermos matemáticas necesariamente, sino que el proceso completo es que logra mantener al otro como ser digno también, ser capaz, y estar allí en esta forma en que te vas subjetivando. Entonces, primero es una educación en tiempo presente. No puedes pensar para la PSU en aquella universidad, o no sé, o van a encontrar trabajo. O sea, el rol del profesor... O sea, el acto educativo tiene un valor en sí de dignidad de la persona, ¿no? Exactamente. Por eso nuestro primer capítulo tiene que ver con la educación como un derecho humano inalienable. Pero lo que significa profundamente eso, por una persona que está encerrada, cuando llega a un espacio dentro de la cárcel, que los mismos internos plantean como un espacio de libertad. Por eso hablamos de encierro simbólico. Tú puedes estar dentro de la cárcel generando espacio de dignificación. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos que en las cárceles son escuelas del delito. Sí, claro. Y todo de violación en Chile. De violación de los derechos humanos. Constante y permanente. Total. Sí, claro. Lo que nosotros hacemos como tarea educativa es dar un espacio de dignidad. Ese es para nosotros un espacio de desarrollo humano. Un espacio para sentir que hay otras posibilidades. Eso no implica necesariamente que vaya a la reinserción social. Hay una causa-efecto facilista. Si yo los educo, se reinsertan. Y eso está mirado desde una mirada individualista que tenemos los chilenos. Bueno, y la sociedad neoliberal. Entonces, yo te educo a ti y tú te reinsertas. Pero el tema no es así porque estamos en comunidad. No es un... Tú no te vulneraste los derechos, en el caso de los más chicos, a ti mismo. La sociedad te vulnera. A lo mejor nunca has estado inserto en la sociedad. Nunca has participado desde el vientre materno. Ya la sociedad no te acogió. Nunca has sido parte. Y por lo tanto, que yo te enseñe matemáticas, lenguaje, por sí mismo no te inserta en la sociedad. De hecho, si la educación evitara delinquir, o sea, las personas que tienen estudios universitarios no cometerían delitos. Y tenemos pruebas en el país que eso no es así. Entonces, si los que en el fondo... ¿Qué es lo que se encarcela? Se encarcela la pobreza. Una persona que puede haber cometido un delito, un robo, por ejemplo, de más cantidad de dinero que es doctorado en Harvard, no va a la cárcel. Por lo tanto, la cárcel, como dice un autor, es un depósito de pobres. Entonces, tiene que ver más bien, no solo con castigar el delito, sino con castigar la pobreza. Porque si fuera a castigar el delito, todos los que cometerían ese tipo de delitos irían a la cárcel. Marcela, en un minutito, que nos va quedando, una pregunta que más es lo humano. ¿Qué pasa con el educador que encara esta tarea? Con el profesor, con el que va, con el que está ahí. ¿Qué pasa con él? Mira, ahí es una pregunta dolorosa, es una pregunta potenciadora. Porque el que está ahí, para permanecer allí, tiene que tener una convicción muy clara del trabajo que está haciendo, tiene que tener claro la educación como derecho, tiene que ser un luchador social, no tiene que ser un profesor pasador de materia, sino que se conecta con esta educación popular, con esta educación que Paulo Freire y otros grandes de Latinoamérica han pensado en lo que es educar. Hay un cuerpo de profesores y no solamente profesores, otros profesionales que no se sabe, que siguen manteniendo los principios de una educación popular, de una educación para la justicia social, que no son evaluados por estándares de desempeño, sino que lo que vale no es lo técnico, lo que vale es lo humano. Y ese tipo de personas son las que necesitamos y que la formación docente y que los estándares de desempeño con los cuales los profesores también te siendo sitiados no te da espacio. Casi se me ha caído. Pedagogía en contextos de encierro en América Latina, experiencias, posibilidades y resistencias. Editado por Marcela Caete, que coordina además este esfuerzo que como ya lo comentamos, tiene no solo un libro, es una historia que está detrás. Súper recomendable. Aunque duela, hay que verlo. Marcela Caete, un millón de gracias por la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!